hola jugones y jugonas y bienvenidos un día más a mi canal dar chiquenocho y a este capítulo 44 de autopa traveller cheteata y bueno ya que se llama tío, hola chicos en el capítulo anterior inspeccionamos toda esta ciudad que se llama petrífico ¿no? bueno si era o patrífico ¿cómo se llama esto? petrófico perdón voy a decir todo me lo hemos soñado y aquí tenemos que hacer la historia de hannit como podéis ver y la tercera de cyrus pero la tercera de cyrus todo menos vamos a acabar lo de hannit que nos quedaría ese personaje para hacer su capítulo 2 y ya el último después de hacer este hoy sería el de alberic que es aquí arriba ¿vale? que sería el último capítulo 2 y una vez que hagamos ese estaríamos a la mitad de lo que es la historia principal del juego ¿vale? o sea que a la mitad al 50% así que bueno vamos a hacer la historia de esta mujer ¿vale? vamos a ver si saliendo y entrando la tengo equipada a ver si me dicen tengo algo que hacer aquí y hacemos la historia de esta mujer directamente y si no pues habrá que ir a buscarla allí a la venga sí tengo cosas que hacer aquí ¿con quién? pues con hannit que es esta de aquí vamos a ver os recuerdo que esta mujer estaba buscando a su maestro ¿no? al que le enseñó a cazar y eso aquí no hacemos un resumen como siempre ya sabéis también a ver dice la historia hasta ahora hannit partió en busca de zanta a su maestro desapareció mientras daba caza al monstruo conocido como ojos rojos y la cazadora se ha comprometido a traerlo de vuelta a casa si es que lo encuentra vivo claro el lobo gigante jagen fiel compañero de zanta regresó a la aldea solo no hacía falta más pruebas para que hannit supusiera lo peor en la última carta que escribió antes de desaparecer zanta dijo algo de hacer una parada en petrófico por eso mismo hannit partió hacia esa aldea pero ¿servirá de algo? oh dios mío petrófico en su carta el maestro decía que se dirigía hacia aquí y bien Hagen ¿dónde está? el perro ese era la mascota ¿no? del maestro y el perro dice hay algo en este lugar que me confunde y me perturba tanto va tanto va ¿qué significa? has hecho un gran trabajo atrayéndonos ahora me toca a mí liderar la cacería la ciudad grande esta, donde queda mucha vuelta me parece a mí pero esta ciudad es enorme, nada que ver con nuestro hogar, es verdad el hogar de estas mujeres son tres casas mal puestas y el otro rrrr también, sacando cojones ahí calma chica, calma, no hay nada que temer le preguntaremos a esta gente, seguro que alguien conoce al maestro rrrr, venga, a ver pero ¿por dónde empiezo? por el bar, siempre quiero hablar ¿ves? la taberna, se te lo digo la taberna, claro, si el maestro ha dejado huella en esta ciudad, seguro que la ha dejado allí seguro que ha hecho apuestas y debe dinero, ya veréis, lo estoy viendo venir ya sabéis que se le daba muy bien eso de apostar pero un... un... bueno, una persona enferma, un ludópata así que vamos a ver pero seguro, seguro que dicen algo de que ha dejado pasta, ya veréis ha de ver ¿qué puedo hacer por usted señorita? un bol de sopa no, de esa sopa, por favor y contestarme a una pregunta lo de la sopa es sencillo ya... para lo de contestar primero tendrá que preguntar algo para ver si... tengo respuestas ¿conoce a un cazador llamado Santa? creo que ha pasado por aquí hace varias lunas sí, lo conozco, pero ya hace tiempo que no lo veo, la verdad dicen que se fue a visitar a una mujer llamada Natalia vive al este de la ciudad ¿Natalia? desconozco ese nombre piensa ella gracias tabernura si no le importa que cotille señorita no será usted su aprendiz, ¿verdad? me debe de dinero, ¿verdad? lo soy lo sabía, no hacía más que hablar de usted todo el rato cuando se emborrachaba decía una aprendiz que no se parece a mí tan recta como una flecha sin tiempo pa' tonterías en cuanto dijo usted su nombre supuse que sería usted esa persona cumple exactamente la descripción me lo tomaré como un cumplido claro que sí lo que está más gracioso hubo dicho pues... me ha dejado que deber 3.000 pavos ¿cómo? ¿te imaginas? y tú me cago en el maestro ¿qué pasa, Jaén? venga para allá el otro dice vamos para allá también eso ha pasado algo venga chica tenemos que seguirlo habrá captado el dolor del dueño, ¿no? o algo no lo sé cuidado que tenemos conversación con alguien con Zaius ¿por qué habrá reaccionado Hagen de ese modo? buena pregunta veamos Hagen es un lobo gigante ¿cierto? se dice que el sentido del olfato de un lobo es 100 millones de veces más sensible que el de un humano y entre los lobos los gigantes son los que tienen las narices más sensibles por tanto es posible que al entrar en la ciudad se haya visto desbordado por la cantidad de olores presente en semejante centro de actividad y aún así de todos esos olores debería ser más sensible a aquellos que reconoce por tanto esto lleva a alguna parte como diciendo te estás metiendo una chapa, ¿no ves? eh, sí, un momento por tanto habrá detectado cierto aroma el aroma perteneciente a al maestro claro debemos dar más prisa ah, sí, justo no te desanimes escucharé una de tus lecciones cuando terminamos el trabajo rollo rollo cállate ya anda cansino a ver uy, esto huele a pelea bueno no soy yo a ver algo ha pasado chungo aquí, ¿eh? porque esa será a lo mejor la mujer que ha buscado el otro ¿qué es? sooo bestia sarnosa vete por ahí ni que fuera un caballo dice sooo y el perro dice no me toco guapo esa será la Sonia esa ah, no, perdón Natalia no Sonia, perdón mi queridísima Natalia qué maravillosa coincidencia de habernos encontrado aquí sí sí mira que bien en fin, estaba volviendo al mercado oh, pero ¿cómo soportáis tan pesada carga? querida permitid que os lleve yo la compra bueno, me refiero a que mi hombre la llevará qué tío, ¿eh? no te vayas a aslomar tú por coger un poquito de peso me honráis buen señor, pero no es necesario insisto señorita, no me parece, no me podría perdonar el que sus músculos sufriesen algún daño madre mía, el tipejo es insistente, ¿eh? la pobrecita ha tenido la mala suerte de encandilar a un tipo así estaba claro que podría pasar al ser tan guapa es un lobo con piel de cordero y ese guardaespaldas que le acompaña se asegura de que le caiga bien a padres y maridos como se obsesione contigo no hay forma de rechazarlo ¿recuerdas a la hija del molinero? oh, ese tío lo que quiere es... liarse con la chavada, ¿no? y luego tirarla a la basura, como que dice y buscarse otra entiendo, Hagen piensa ella ¿conoces a esta mujer e intentas ayudarla? pues sí, sigue pensando, ¿eh? los palantes sí que están pensando ella eres una criatura muy sabia entiendes que tiene un problema y por eso deseas espantar al guardaespaldas vale otra vez ¿en serio, Hagen? no me dirás como que... lo entiendo perfectamente, ¿no? vale, déjame ayudar venga seguro que ese guardaespaldas oirá si apareciese un monstruo una casualidad de la que no se puede culpar a nadie voy a tener que capturar un bicho bueno, tenemos algunos, ¿eh? provoca al guardaespaldas venga provocar provoca a esta persona si fracasas empeora tu reput... adelante colega no, estaba preparado para monstruos bueno, básicamente hay que pelear con él empiezo yo atacando, ¿no? vale eh... ah, me obliga por cojones a meter un bicho voy a meter al lince porque es su bicho ya está como hostia, además de vida la lanza, guay pues hay que hacer al lince de hecho, no me deja jugar el juego elegir otra cosa le meto un de estos que tengo siete y también va con lanza venga un... ¡gabrodillo! toma bueno, aquí te puedo poner era mejor el lince ¡ah! fallaste toma lince ¡ah! toma lince ruptura ¡ah! vale, me deja... es que esta mujer la te acaba invocando, es verdad soy idiota bueno, pues ahora te vas a cagar porque ahora en teoría puedo hacer así, ¿no? por cuatro lo que pasa es que esta mujer no sé si esto hará más daño al lince si hago esto ah, pues sí, sí que hace, sí no se muero, ¿qué? todavía tiene la vida en blanco, eh tiene la vida en blanco, gente puede que sea de vida al arco es que no me dejan atacar esta tía ataca con arco, eh tiene su propio ataque lo que pasa es que esta pelea de la historia no me dejan usar el ataque normal de ella, ¿vale? por si alguien se lo está preguntando es que no puedo no me dejan como es de historia, ya digo lo malo es que me puede matar, eh porque tiene unas hostias este como panes, eh un ataque más y derrumpemos la guardia ¡ay, miraste! vale, ruptura ahora es el momento de meterle el eso por cuatro, ¿no? se supone que tengo por cuatro, ¿no? no, no, por tres tengo por tres bueno, me vale bueno, me quito menos, claro madre mía ¿cuándo se muere este señor? pregunto que sigue con la vida en blanco, eh me voy a tener que curar y todo me voy a curar, me voy a echar una de las buenas ¿no está? ¿que si lo va a matar este, tío? fallaste te puedes morir ya, por favor es que la vida no le cambia ni a madre ¿cuándo se pone la vida en amarillo, tío? vale, ruptura te hago yo dos veces, dime que sí, por favor ¿seguirás? no fuck bueno, pues bueno, pero tengo el por cuatro Sigue la vida en blanco, tío no se muere nunca, ¿o qué? al menos falla, que no importa no sé por qué falla tanto no sé si es porque las hostias que le estoy metiendo no veo que le ponga ningún estado alterado o lo vimos porque tengo más nivel que él, no sé pero falla mucho ah, esa ya no me ha fallado, eh cuidado vale te puedo meter dos así y ahora te puedo meter una de cuatro le rompo la ruptura así y ahora le meto una de cuatro ¿cuánta vida tiene este tío, gente? pregunto que a lo mejor tengo que perder, eh porque no le bajo la vida es que no se decae ah, mira que bien hemos puesto eso para que falle voy a probar si es débil la vallesta también no no solo a la lanza ah, ya lo he matado menos mal, macho joder, es que no se le ha cambiado el nombre, eh a amarillo ni a rojo por eso estaba yo dudando digo, coño, ¿cuánta vida tiene este tío? bueno, se le pone la vida en amarillo costado, eh ahora que lo parió un monstruo en medio del pueblo ah y se va señor, no me deje tirado y se va podemos salvar a la chavada, ¿no? a ver que se cuenta a ver que, que dónde está el maestro ah dice, guau jajaja 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 guau y la tía, ay, no me digas esas cosas, ¿eh? jajaja jajaja Hagen, ¿dónde te habías metido? de fiesta desapareciste de repente y no se supo más de ti desde entonces podemos saber dónde está el maestro ¿dónde está tu amo, Hagen? ¿dónde está Santa? eso creo sobre yo tú debes ser Natalia, tengo que hablar contigo ¿ahora? ¿y tú quién eres? soy el aprendiz de Santa he venido desde... Foresta Negra ¿eh? su aprendiz, dices entonces debes ser Havnit he oído hablar de ti oh, vaya parece que el maestro va contándole a otro mundo, ¿no? que tiene una aprendiz que es la hostia ¿el maestro te habló de mí? sí sí, dijo que eras una gran cazadora joven y que aprenderías rápido pese a sus torpes enseñanzas bah, un alarde disfrazado de humildad claramente era el maestro jeje, sí, es un buen hombre pero tan ingenuo como una ramolacha sí ingenuo y fatuo también, con debilidad por el vino y los dados y pese a todo es noble y honesto y pocos manejan el arco como él o mejor que él sí, eso es muy cierto ¿podéis ir al grano, por favor? ¿y dónde se ha metido ese canalla? si Hagen está aquí, ha de estar cerca pero no sé en realidad Hagen regresó solo a nuestra aldea he venido en busca del maestro vaya, ha flipado esta por todos los dioses, ¿acaso le ha pasado algo? pues por eso estoy aquí, no te enteras tenía la esperanza de que tú me pudieses responder a eso venga, voy a ir a la dungeon que me voy a decir pues se fue al bosque de allá arriba no estoy viendo a venir me temo que no te seré de mucha ayuda pero será un placer contarte cuanto sé ¿podemos hablar en tu casa? deja que te lleve algo oh, vaya, gracias ahora me dirá eso, ¿no? que fue a una dungeon de por aquí o algo y bueno, pues supongo, ¿no? y tendré que ir allí ojalá pudiese contarte más cosas lo último que supe es que se dirigía al bosque que hay en aquellas colinas, ¿veis? esa es la dungeon desde entonces, nada pues nada, continuamos para allá ¿cuándo fue eso? yo diría que hace unos 3 meses más o menos ya había desaparecido antes pero solía aparecer de repente un par de días después creía que esta vez iba a ser igual pero los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses que no lo ha dicho disculpa si soy muy directa pero como lo conociste en el bar no mi marido murió no hace mucho Santa y él eran amigos ah, vale verás, mi marido era soldado y estaba al servicio del reino se conocieron cazando monstruos y bueno, compartían su amor por la caza y la cerveza así que tenían mucho de lo que hablar en la taberna pero mi marido se puso enfermo y tras el funeral Santa empezó a visitarme de vez en cuando y me gustaba su compañía todo se ha dicho es como que le daba cosa, no? la mujer no rollo la mujer de mi amigo se ha quedado sola pues le voy a echarle un ojo para que no le pase nada te hago sentir incómoda pequeña supongo que es como un padre para ti era mi maestro pero no tenemos lazos de sangre yo estaba sola en este mundo y el maestro cuidó de mí me crió como cazadora puede que lo hiciese que lo hiciese solo porque quería traspasar sus conocimientos toda esa sabiduría sobre la caza que había aprendido de sus ancestros pero sí, para mí es como el padre que nunca tuve da costo decirlo, eh, joven supongo que estarás muy preocupada si ha desaparecido sin dejar rastro pues sí, así es gracias por tu ayuda va siendo hora de que me vaya mi intención es ir al bosque aunque seguro que el rastro ya está frío cuídate mucho, querida lo haré futura madre por decirlo de alguna manera puedo pedirte un último favor si lo vuelves a ver no le cuentes lo que te he dicho hoy ay, la vergüenza ¿te refieres a eso de que es como tu padre y tal? no le veo nada malo a esas palabras me avergonzaría durante el resto de mi vida claro sí, ahora que lo dices tienes toda la razón es el tipo de hombre que se burlaría de una jovencita por abrir su corazón fíjate muy bien, será nuestro pequeño secreto pues bueno, hasta luego gracias a la dungeon pues, ¿no? tirando millas, campanillas mmm aquí no había un punto de guardado bueno, espérate, aquí arriba había un punto de guardado, ¿no? vamos a la zona del rico y el bosque está ahí arriba a la derecha vale, voy a guardar aquí y vamos a meternos en la dungeon 36 arriba 37 pues 36 ya sabéis que esto siempre es igual o sea, las historias te cuentan su historia pero siempre te mandan con la dungeon bueno, así que, una vez que acabamos la dungeon pues acabaremos la historia vamos aquí al bosque que está en la senda supongo que es para llegar al bosque a la dungeon, ¿no? sí efectivamente, el bosque está aquí que es donde está la dungeon y este es el camino para llegar al dungeon, ¿vale? así que, cuidado que aquí salen bichos y tal, ¿eh? me doy un punto de guardado ahí también 5.000 de dinero me parece correcto teniendo en cuenta que dan muy poca pasta en este juego vamos a aprovechar para guardar aquí otra vez listo ¿qué hay por aquí abajo? es por arriba, ¿eh? pero por aquí abajo hay camino, ¿por qué? no tiene sentido que aquí haya camino abajo y no haya nada es para hacerme perder el tiempo, no me digas en serio parece que sí, gente oh, bichos el de delante tiene pinta de ser chunguísimo a ver, ¿eres débil a la daga? no, mierda ay, bueno, serán debiles al arco y a la lanza seguramente ¿eres débil a la espada? no, joder ¿eres débil a la luz? eh, bueno vamos a hacer una magia de luz vale yo imagino que serás debil al arco, ¿no? no no mira, te he atacado a dos veces pues si no eres debil al arco, será debil a la lanza o al hacha a la lanza seguramente sí, a la lanza bueno, mientras me he estado alterado en el problema ¿tú que tienes lanza, no? mmm, no vale, te he dado la lanza por un casual voy a probar no, espera, espera, espera tiene lanza, ¿no? ah, no tiene lanza, tío bueno, pero tiene la lanza espera, espera vamos a dejar tonto a este para que no ataque ahí está maravilloso y vamos a hacer lo propio con el otro que está ahí arriba y así no ataque tampoco genial toma, que bien este dos ataques en este hombre nos hacemos otra vez el ataque de luz y dejamos tonto al que faltaba uno muerto y el otro va a caer en breve aunque comete bien la lanza vamos a aprovechar que este va con lanza y le metemos así y no, se ha muerto, eh cuidado voy a matar a este que le queda un golpe ahí está muérete, tío no tengo lanza no tengo lanza ah, sí, con esta sí voy a meter, eh y no lo matas con cuatro ataques de verdad murió vale costado, bicho este, eh más de lo que me... me gustaría ahora vale, pues este hueco de aquí abajo es para nada para hacerte perder el tiempo literal, vamos vale, hemos llegado oh, está el camino cerrado, no me digas un derrumbe un derrumbe y no hay otro camino pero esto no es reciente haz juzgar por la longitud de la vegetación diría que hace uno o dos lunas de esto ruge el perro como diciendo hay algo ahí ¿recuerdas este lugar? ¿es aquí donde os separasteis? no le decía de malas, pequeño viniste corriendo hasta la aldea en busca de ayuda no lo has traicionado, Hagen eh pobrecito ¿ahora qué? ¿quieres dar la vuelta y que busquemos otro camino? si algo tengo claro es que no podemos pasar por aquí escucha, pequeña cazar no es solo atravesar la piel del monstruo con una flecha está como recordando, ¿no? las palabras del maestro en ocasiones la propia tierra se pone en tu contra e incluso la naturaleza que es una caprichosa en esos casos párate un momento y respira hondo mira a tu alrededor a lo mismo ahora el sitio ese que antes no podía pasar pues ahí va a ser aunque la naturaleza sea tu enemiga no tienes por qué luchar contra ella en vez de eso aprovecha el terreno a tu favor las criaturas de este bosque habrán encontrado el modo de pasar busquemos su senda Hagengrinde venid conmigo vale pasar ahí atrás, ¿eh? donde estábamos antes seguro, vamos de hecho me está mandando allí, ¿no? si por aquí abajo, ¿eh? seguro, vamos ¿veis? sabía yo, digo, era muy raro que el balcón ese de ahí digo, la zona esa de abajo no hay nada raro ¿qué pasa? por ahí ah ah, aquí hay provocar aquí pelea tengo que matar al árbol jajaja tengo que matar al árbol ah, que es un árbol vale, vale es un boss ya tendría que haber cuarta partida antes, ¿eh? y otra vez solo puedo atacar con el lince, tío y no es débil a la lanza oh, fuck vamos a matar vamos en mitad de vida ya vale, vamos a probar espada vale, es débil a la espada eso que me llevo me voy a quedar sin bichos, tío será débil al... a la lanza a los pecan al este al arco no solo a la espada a esa espada pues mira, tienes que curar, eh pues toda la salud, mira no puedo jugar con éste De momento toma Y ahora hacemos por 4 De este, que es el único que tengo de espadas 1300, no, toma Vale, voy a curar con este Porque estoy un poco mal de vida, venga, por qué no Aprovechando que no ve Que está ciego, debería fallar No tengo más, hostia, no tengo suficiente Para dejarlo tonto otra vez, gente, estoy jodido Podría tener que meter con este Todo lo que pueda, me gusta o no Es que no sé por qué no me deja Usar los ataques normales de ella Es un poco injusto Y que este bicho no sea débil a la lanza También es muy injusto Voy a tardar nada más en matarlo, gente Ah, sí que le baja la debilidad, ¿no? ¿Cómo o qué? Ah, sí que se la baja Aunque este ataque con lanza da igual Ah, y yo gastando al otro, qué tonto Ah, vale, ya decía yo Digo, qué raro, ¿sabes? Que no pusieran lo... O sea, que fuese tan difícil de matar, ¿no? Y resulta que es que sí que puede... Veis, le baja la defensa, vale, vale O sea, que este tío cuenta como ataque de espada Ahora no tiene sentido Lo mismo que siempre ataca la debilidad el bicho Es un bicho común, ¿no? Que siempre haces... No me envenenes, qué hijo de puta Y me envenena ahora para... Encima me hace el ataque tocho Eso es injusto, tío Ha hecho una cosa injustísima ahora, macho Ya me tengo que curar el veneno Y me va a meter una hostia a reventar Qué cabrón Qué asco bicho ¿Dónde está el veneno? Cura, ceguera, silencio, veneno Qué poco, tengo siete, ¿eh? Tengo que comprar de estos en la tienda, ¿eh? ¡Eres un hijo de la grandísima fruta! ¡Que me acabo de curar el veneno, eso cabrón! ¡Será desgraciado! ¿O no me va a ir envenena otra vez, tío? ¡Qué asco bicho! ¡Qué cabrón, tío! Le voy a meter con este que le hace más daño Con el de cuatro, ¿eh? Que el otro Hay 1200 Si además lo deja cegado Si échame el veneno otra vez Con tus muelas Algo putin Murió Vamos mal Esco bicho, tío Me curro el veneno Y me he envenenado otra vez ¿Será, cabrón? La numerada refrescante ¿Dónde me tengo ahí? A ver Miramos abierto el camino ¿Eh? Conversación Entonces ya sabes a dónde ir Sí Desde aquí vi el derrumbe Chicadista Una cazadora estará Como en casa en el bosque Gracias a mi entrenamiento Mi maestro me enseñó bien Dicen que no hay presa Que se le resista Como cazador No tienes rival, ¿verdad? Pero Pero Cuando va a la ciudad Siempre se deja Tentar por la bebida Y los juegos de azar No tiene ni una pizca De disciplina ¿No eres un poco dura con él? ¿Dura? ¿Por qué? Incluso los mejores Pueden caer ante las tentaciones De la ciudad Así que de verdad Es más aterradora Que el bosque más profundo Vale Vamos para Danjo Seguramente va a un punto de guardado Allí No sin antes Curar a esta mujer Que está en las últimas ¿Eh? Lo he curado Porque es que la estaban reventando Por cierto Así de aquí Venga, capitán Tenemos un camino aquí arriba Que hay un cofre No sé Vale Vamos por él Quiero ver el clamor ¿Y por aquí qué? Olía camino secreto Pero no hay por aquí Tampoco Vale A ver Vamos a entrar en la dungeon En breve Seguramente aquí Venga, lo veis Joder Tiene que haber una pelea Antes de la dungeon De verdad Cagüey Ah, mira el rayo Interesante Tú no tenías lanza ¿No? No Pero tienes Hacha Vale O deja tonto A Este A este El otro me va a atacar Si o si Me gusta ¿No? Así que Porque aunque tenga lanza Solo puedo hacerle dos Ataques Y tiene tres de defensa Bueno, menos mal Que solo me baja Oh, este Sabiendo que te mira el rayo Le mete rayo Bueno Me acaba de hacer un insta kill ¿Será hijo puta? Hostia Que Bueno, menuda Bueno, hostia Menuda hostia Me ha metido La madre que lo parió Cuidado con la roeta Chiquitita esa Que cabrón Rata mierda Tú puedes resucitar No Me he inventado ya Revivir Me voy a gastar 50 Para revivir Pero bueno No lo veo A uno de vida Me va a matar Va a atacarme a ese seguro Me va a matar Me va a matar otra vez Yo lo haría Ah, pues Tío Me quito a 600 No, no es mucho Pero La madre que lo parió Qué cabrón No podía Esto era capturar Quiero capturar A este un 15% Un 62 Podre Me la juego Ha escapado Mierda Bueno Tú Vas a matar Al tonto Este Para ganarle por culo Vale Sigue vivo Fuck Vale Voy a Si hago el rayo Lo mato Si no lo mato Vale Lo he dejado Tonta Guay Tú Le vas a pegar Con Pégale con esto Con el arco A ver si es de vida Al arco también No Vale Lo puedo saber Vale Está en rojo Tú vas a curar A esta muchacha Esta muchacha Va a intentar Capturar al bicho A ver si podemos Ahora que está hecho polvo 46% Conseguido No puede llevar Más bestias Liberar una Si Voy a quitar El Zorro rojo Que me parece que El zorro rojo Tiene fuerza 4 Tío Voy a quitar A este Que llevo 6 Que la rata Esta Cuidado Quita bastante Lo valjo Solo por solo una vez Pero bueno Vale Hemos llegado a la dungeon Gente Vamos a curar Vamos a guardar partida Pero que ya Ocho de que son Distintas ¿Sabes? A ver Tenemos que ir para arriba ¿No? Es que hay dos caminos Tío Voy a ir por abajo ¿Ves? Porque si se puede ir por arriba ¿Cómo cojo eso? Por la que a la izquierda ¿Verdad? Correcto Amuleto de fuego Puede que el bicho Nos ataque Con fuego Y eso nos cure ¿No? No sé Nos ponga defensa Imagino que quiebra un boss He cogido al enemigo desprevenido Muy bien Tengo yo primero ¿Qué hago con esta mujer? Tiene lanza No sé Pues Bájale a este Que tiene pinta De ser difícil Toma Mete tres ataques Fantástico Tío Y tú con la daga Vas a dejar tonto A este que toca primero Y tú Yo imagino que esta gente Si son deberias Serán deberias al fuego ¿No? Bueno Bueno los dos de atrás Si En la ante no La ante es débil a los dragos Vale Tú no tienes raga ¿No? No Pero tienes lanza Así que Así que Vamos a aprovechar Para dejar atontado a este Para que no me lo diga Básicamente ¿Puedo capturar a... Oh no No tengo A ver el trueno Invocar bestia La quita de este Y voy a intentar capturar A alguno de estos Vale Deja tonto a este Para que no ataque Fantástico Y tú vas a hacer magia de fuego También Oh Bueno pues si los mato Los mate Tampoco me corre prisa Vale Iré cogiendo bichos Conforme vea Que me haga falta Ahí arriba Tenemos que estar A punto de guardado Pero no sabemos Que hay por aquí Así que A ver Mira Por aquí camino Que va La zona del principio ¿No? Sí Vale Y vamos a ir por aquí arriba A ver qué hay Izquierda primero Cofre Ahí hay otro cofre Ahí arriba Mermelada refrescante Tengo que comprar Para curarme el veneno ¿Eh? Porque Tengo muy Muy poco Y si el bicho Está ahí Aquí Ahora me envenena La tenemos clara Se invierte dinero Perfecto Bicho nuevo Árboles Ah no son nuevos Ya habíamos fallado Con ellos Son debidas al fuego Todo Hostia Pues aquí triunfa El mago Debes al hacha Me parece correcto Quiero atacar primero Por cierto Hostia Ataco yo Dos veces Cuidado Bueno Pues tú te quedas atuntado Tú tienes hacha ¿No? Sí Pues tú vas a atacar Dos veces A este otro Y ahora cuando le toque al mago Pues podrá liar la parda Un placer Ala Nos he cargado a Me he cargado dos de los tres Tío Y le toca al mago Ah no Creía que le tocaba al mago Otra vez Digo no jodas Mata a ese Y tú Vas a atacar Para recuperar El ph Un poquito Ahí va Mata a este Por Dios Ah Venga Hanitz seguramente Subirá de nivel En la siguiente pelea Ahora tenemos que subir Hemos dicho ¿No? Para conseguir el Cofre que hay allá arriba Que lo he visto antes Que había un cofre Allá en el fondo Camino de izquierda A derecha ¿Dónde está el cofre Que he visto yo aquí arriba? ¿Lo he inventado? Aquí Vale Llena de cobre Ese se vendía por 9000 Creo ¿No? ¿Ese era el cofre Que he visto Subiendo por ahí? ¿Atrás? Sí ¿No? Seguramente Tener gente Tener gente Con el hacha Tío O sea Tener las habilidades Repartidas Con tanta gente Mola porque Podemos evitar Que nos ataquen Los bichos Tío Y eso está muy Está bastante roto Lo malo es que Me van a atacar Estos dos Por cojones Pero bueno Ahora con el mago Pues Se acabó Lo que se daba Dos menos Un ocho polvo Y el otro Le falta un golpecito Para quitarle su tontería ¿No? Que se lo iba a meter Con este Y es cuestión De atacar A cualquiera Y ganamos ¡Hala! Esta mujer Tiene muy poca vida Subió de nivel Fantástico A esta a lo mejor Hay que ponerle Un aumento de vida Con el collar Seguro que este Era el cofre Que vi Y arriba Es que Por aquí arriba Había otro cofre ¿No? Sería ese Seguramente es el que Cogiera Vale Por aquí Por aquí por la derecha Había un camino No este de aquí Que este de aquí Para la derecha ¿Vale? Como podéis ver Sino este ¿Vale? Por aquí Por aquí te puedes meter ¿Ves? Vale Cofre Cofre Ah mira Para llegar al boss Ya directo Ya hemos visto Toda la zona Chicos Creo Vamos a guardar Y vamos a luchar Con el boss Tiene que haber una pelea Justo antes del boss Tío Me puteáis ¿Cuándo os sale De las portas Para que no lo hacen queriendo Te lo juro A ver Ah chiquita Ah ese Sí Es Desgraciado Me preocupa No sé si es peor El árbol o la seta Yo voy a meter al árbol Que creo que va a ser Nación Porque tiene más Defensa Que la seta ¿Tú qué vas a hacer? Por meter fuego ¿Qué vas a hacer tú? Uno ha muerto El otro No pero está tocado Ah bueno Efectivamente El árbol es más chungo Hay que matar árboles Mátalo Tenía que haberle dado al otro Con la daga No sé Oye mío No pasa nada Porque ahora Este le va a hacer Magia de fuego Y se acabó la tontería Tú no vas a atacar Tranquilo Te lo digo yo Daga normal Para recuperar un poquito de FM Perfecto Vale Vamos al boss Entonces Que está ahí a la derecha Pero antes Vamos a curarnos Así Full todos Y le voy a meter a este Un 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 poquito de PH Un poquito más Para que vaya full a la batalla de boss Porque si no nos van a reventar A ver que le ha pasado el maestro Lucharemos con la bestia esa De ojos rojos Que fue buscar al maestro Aquí se disputó una batalla Pero no fue una batalla Entre bestias Solo Hay destrucción En un lado del campo de batalla Aquí las rocas Están marcadas Como si Cortes producidos Por armas de acero También hay huellas Fueron hombres Algo que del maestro No Esta forma De las flechas No hay duda Es una de las flechas Del maestro Parece que participó En esta batalla Y el enemigo Sería ojos rojos El rastro se adentra En el bosque Debemos seguirlos Que os he dicho Yo sabía que veamos Ahora No es ojos rojos No tiene ojos rojos Señor del bosque Parece que el señor del bosque No está de buen humor Ahí viene Ciervo de la hostia Tiene pinta de ver al fuego ¿Verdad? No sé Es como de madera Al menos sabemos Que es débil a esto Así que me trae Bájale a esto No invoques Hostia Y los árboles Que atacan a todos Aquí cabrón Yo imagino No lo sé Pero imagino Que será débil al fuego Los tres Vamos Eso espero Y al hacha seguro Que también ¿No? Correcto Pues como es de madera ¡Uy! La ha hecho ruptura ¡Qué crack! No sé si es débil al fuego Pero lo vamos a comprobar Haciendo el tocho Me da juego Es débil al fuego Chicos Y los otros también Bueno, son de madera Me da tonito Que lo sepas Tú no tenías Rayo No Tú vas a atacar Normal y corriente A A este que está débil Vamos a aprovechar Que está débil Mira, metió dos hostias Bien hecho Entro igual A este que está débil Todo lo mismo Hay que aprovechar Aprovecha Y meterle a todos Con esto Para que le baje la vida Un poquito A los otros dos también Y tú vas a hacer Obviamente La magia de fuego doble Otra vez Así dejas tontos A los otros dos Que no ataquen Y el boss Ahora sí que va a atacar Pero bueno A menos los otros dos No van a hacer nada ¡Ay! Hace otra vez esto Gente Para matar a los otros dos Siguen vivos Tío Perfecto Los dos muertos A ver Te tocaría a ti Con hacha Uno Dos Tres Cuatro Vale justo Venga Para romper la defensa Sin usar lo de esto Del por dos Para usarlo luego Cuando tenga la defensa rota Mira y esta ataca dos veces Genio Hostia Cuidado que es débil a la magia Defensa Débil a la magia Se va a comer a la hostia Del otro que vas a flipar Oh Dios santo Va a flipar este ahora Y le rompe la defensa Porque esta mujer ataca doble Pues Por tres tío No me queda otra Vale Pues le damos así gente Es una pena Que por uno más No puedo hacer el ataque tocho Tocho de él Pero no me queda otra Vamos bajando la vida Ya está Este es el que Este Este va a hacer mucho daño Ahora que tiene defensa baja Al fuego A la magia Vamos A ver Cuanto le quita ahora Guau Casi diez mil Bueno casi no Diez mil De vida le ha quitado el chaval Porque tiene defensa baja La magia Tan amarillo Y a este le pasa lo mismo Porque poco tío Me queda esta Que esta Solo puedo hacer así Me meto un cuarto de ataque ¿Por qué no? Se va a recuperar Me acaba de quitar Me ha dejado uno de vida Señoras y señores Que hijo de la grandísima fruta Me ha dejado uno de vida Señoras y señores Pues pégale O esto te vas a curar ¿Qué pasa tiene los de curarte? No vale la pena Aunque me pese Tengo que curar al otro Gente Si no me lo va a matar Claro Hacer un cura más Porque Ahí está Pues seguro la mitad de vida Pues si no voy a curar muy poco Porque aguanto una hostia Es que no sé si es débil al arco Si fuera débil al arco Esto le podía romper la defensa Pero es que no lo sé Probamos Me la juego A ver si funciona Me la juego No es débil al arco Qué pena Si no le rompí a la defensa Seguro Vaya hombre Por Dios Pues nada Toma chazo Ahora invocará dos bichos Seguro Ah pues no Bueno por lo menos Lo me ha matado Aunque me ha dejado Atontado dos turnos Esa no va a atacar En dos turnos Lo cual es una putada Pero bueno Ah Sí que ataca Lo mismo es que no puedo hacer magia Es un poco mejor Dos tío Va Vamos a habilidades Tengo que hacer la grande Que le baja la defensa a dos Veis Y ahora le meto con el otro Y le rompo la defensa Perfecto Ahora hay que aprovechar Para matarlo Cuesta lo que cueste Meten el cuarto Perfecto Mira le hemos bajado la magia A lo justo Tío Qué pena que no tenga el porcuado De verdad Espérate 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 Que no le toca al bicho Luego Cuidado 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 Que el bicho viene mucho más tarde Pues mira Me tengo ataque normal Voy a matar ahora Seguro Tienes por tres Te falta uno por cuatro O lo mismo Un ataque normal y corriente De fuego Eso sí Vale Tú vas a hacer Tú tienes el por cuatro Ya Pues nada Te vas a cagar A ver si lo matas Seis mil No lo he matado Bueno siete mil No lo he matado Pero bueno Ahora es el momento de este ¿No? Sí Debería morir ahora Creo yo Con este ataque Perfecto Ganamos chicos Menos mal que llevaba El mago Con El mago negro Con los del fuego Porque lo hemos reventado Y menos mal que la otra Le ha puesto menos defensa mágica Me ha hecho un insta kill Llevan dos bichos Que me hacen un insta kill Una bestia formidable Esta parte está doblada Por esto Ah me tengo que seguir adentrando No me digas Hostia Está petrificado Ah los ojos rojos Tiene que ser un bicho Que petrifica Mira le ha puesto una flecha Allí con la nota Con decirle algo A la maestra Ha dejado una nota Para ella ahí Supongo que habrá que matar al bicho Para curarlo El ojo rojo Seguramente Si lo matamos Se recuperará No se curará Seguramente Es lo que dirá ahora La carta Imagino Acá No se curará Es lo que mi Es lo que mi Es lo que Es lo que Quiero Y Ya Tengo Bueno, más bien, piedra y piedra. Sí. Y resulta que petrifica. Tiene sentido. Ah, y no se podía mover, ¿no? Para pedir ayuda. Ah, qué putada. Vale, hay que ir allí para que la cura esté. Vale, ese es nuestro siguiente destino. No hay nada malo, pero ahora mismo no se puede pedirle eso. ¿Puedo pedirle? Akame es un ser peligroso. Madre mía. Mira cómo sabía que iba a venir a buscarlo, ¿eh? ¿Algo? Sí, haces bien. Para que nadie rompa la estatua esta, no? Por si acaso. O venga, a buscar a Susanna. A buscar a Susanna. Pobre maestro, ¿eh? Pobre maestro, ¿eh? Y me dejas fuera del boss, ¿no me dejas en la ciudad? Ah, vale, digo, no me jodas. Siempre me mando a la ciudad y ahora no, ¿sabes? Ahora hemos llegado a la ciudad. Espérate, conversación. Tu maestro es un gran hombre. Es en los momentos más difíciles cuando se revela nuestro verdadero carácter. Tu maestro se negó a rendirse, incluso cuando sus miembros se convertían en piedra. No hay muchos capaces de saber qué hacer en un momento así, y aún menos de conservar la compostura para hacerlo. A través de su valor, te ha dado esperanza. Si eso no es grandeza, no sé lo que es. Lo cierto es que nunca he oído a nadie halagarle tanto. Espero que algún día podamos sentarnos los tres y echar unos tragos. Bueno, un trago juntos. Mejor, ¿no? Se vuelve pelmazo cuando lleva un par de copas de más. No deja de contar historias exageradas de las bestias que ha cazado y las repite hasta agarrotarse. Ya veo, quizás sea mejor una sopa y una infusión. Vale, lo primero es guardar partida antes que nada, porque estoy hecho polvo. Lo segundo sería dormir. Pero bueno. Tenemos que comprar gente... Curar venenos de esos, porque me quedan pocos. Vale, aquí estaba la tienda. Mira, la tienda, hablando de... Voy a comprar cura venenos, chicos, si es que hay que no sé. Cura el silencio. Sueño. No hay cura veneno aquí, joder, qué putada. Habrá que ir a otra ciudad. Vamos a comprar unos cuantos de estos, eh. Te lo digo ya. Voy a comprar... Voy a comprar... 41, eh... Vale. Sí, tengo 50. Este igual. Serían 47, ¿no? No, 47, no, 37. Ahí está. Tenemos que ir a buscar cura venenos a otra ciudad, eh. Hay que llevar, que tengo muy poco, hostia. Es aquí dentro, ¿no? Para acabar la historia. Ya con esto acabamos, gente. Ah, hola, querida. ¿Y bien? ¿Lo habéis encontrado? Tengo una mala noticia, eh. Es un trozo de piedra. Sí, pero... Le ha contado todo, ¿no? ¿La bestia lo convirtió en piedra? Sí. Sí, la carta dice la verdad. Así es. Todavía no sé cómo curarlo, pero encontraré la manera de hacerlo. Fíjate de cuenta a mi padre. Entre lo que es. El primer paso será encontrar a la bruja Susana. El maestro me ha enseñado que en una cacería nunca se abandona la persecución. Si quiero ser digna de ser su aprendiz, debo llegar hasta el final de esta cacería. En efecto. Es un poco extraño. ¿El qué? ¿Qué te parece? Zantan y tú os diferenciáis en muchas cosas, pero en situaciones como esta, vuestros ojos tienen el mismo brillo. Mola. Cuando tenéis algo en mente, ambos tenéis el mismo valor en vuestro interior. Vamos, que son igual de cabezones. Ah, sí. Sí, es evidente que casi te diría que parecéis padre e hija. Han llamado a la puerta. Vaya, ¿quién será? Si me disculpas, no será el tonto ese otra vez, ¿no? Oh, no, otra vez. ¿Es alguien conocido? Eliza. Ya decía yo que me sonaba ese lloriqueo. Eliza, ¿qué haces aquí? Llevamos semanas sin saber nada de Zanta, así que vine a buscarlo. Está con la que se fue Zanta a cazar a los bichos. En su última carta dijo que vendría a esta ciudad en busca de una bestia. Fue la última vez que supimos algo de él. ¿Qué ha pasado aquí? Cuéntame todo lo que sepas. Otra vez se lo contamos de nuevo, porque da la cosa de contar historias hoy. Dios es. Dice... Esta parte está laulada. ¿Qué es lo que pasa con Akame? No sé, no sé. Solo me mando a Zantan. Solo me mando a Zantan. A saber qué dicho es ese. Era el mejor, ¿no? Para el trabajo. Ya ves. Ya ves. Ya ves. No tengo que caer a laMS deohner. en solo, ¿no? A cazar muchos súper peligrosos. Pues sí. Me da que esta va a caber también petrificada, no sé por qué. Tú debes hacer ese sí, así que... Es muy fuerte, ¿no? No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. 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 Claro, se lo debe, ¿no? Digamos. Ok. No, no, no. No, no, no. Y... ¿se acabó? Sí, ¿no? No, no. Ah, sal del pueblo para terminar. Pues venga, vamos a salir del pueblo. Que creo que aquí estaba... Afuera estaba la tabela... Sí, ¿no? La tabela o la posada, ostias. Es que tengo que dormir. Estoy hecho polvo, ¿eh? Estaba por aquí, ¿no? Al principio del pueblo era. Aquí está, menos mal. Vamos a dormir rápidamente. Vamos a... Ver el final de la historia. Y guardamos y ya acabó. Ya seguiremos en el siguiente capítulo, gente. Vamos a ver cómo acaba esto. Está doblada esta pared también. Que me va a dar dinero, ¿eh? Entendemos... No, 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 no. No, no. No, no, no. Lo que lo hacéis aquí. Si le da para hacer más, pues, Xander nos pareció. Muchas gracias a mí. Mi familia y me de los borrados. Siempre, me tiene la paz y me tampoco me dejaste por esto. Pero también... Tiene la fuerza la fuerza que sale para eso. Eso es... Eso... Vale. ¿Qué es lo que me habrá dado la mamá, no? Un arma del marío, ¿no? Un arco, una flecha o algo así. O una lanza nueva, ¿no? Claro, futura madre. Sí, ¿no? Por lo tanto, por lo tanto, no tiene sentido preocuparse. Sí, sí. ¡Suscríbete, Hanit! Claro, por lo tanto, por lo tanto, por lo tanto, por lo tanto. Y así acaba esto. Y así, Hanit abandonó Petrófico. Su nueva misión, revertir el estado petrificado de Zanta. Debía encontrar a la vidente Zuztauna a la que Zanta citó en su último mensaje. Aunque fuese una tenue luz, era esperanza a la que aferrarse. Y así partió hacia la aldea de Nieve Eterna, en las tierras nevadas. Parecía que su viaje no había hecho más que comenzar. Pues vale. ¡Bien! Hemos acabado. Esto es lo que me ha dado, mira. Voy a descubrir, tío. Bueno, tampoco me ha dado gran cosa, eh. Pero bueno, ok. Tampoco nos podemos pedirle más, ¿no? Vamos a guardar partida, pero que ya. Perfecto. Y nada más, gente. En el siguiente capítulo seguiremos dándole caña e iremos a donde nos queda ir. Que es básicamente hacer la segunda parte de la historia de Olberic. Que estaba aquí arriba, ¿no? Aquí. Iremos aquí y haremos eso. Aunque hay que mirar esta ciudad entera, creo. Pero guardemos esa... Esta no creo que sea muy grande. Haremos esa segunda parte de la historia de Olberic. Y ya, literalmente, habremos hecho el capítulo 2 de la historia de todos los personajes. Por lo que estaremos al 50% de la historia de cada personaje, ¿vale? Nivel 38 pide la siguiente de esta, eh. Mira. Pero bueno. Luego habrá que debear y hacer los capítulos 3 de todos los personajes. Una vez que lo hagamos todo, habrá que volver a debear y hacer el último capítulo. Y ya con eso acabamos todo ese juego. Madre mía, qué locura. Dicho esto, bueno, la gente lo voy a dejar aquí. Y como siempre, si os ha gustado el video, ponedle un buen like. Que se me va a saber que os mola y por lo tanto me lo subo con más ganas. Así que venga, hasta el próximo. ¡Adiós, chicos!